Esto es Metronoticias de Tamaulipas como la paleta de Tamaulipas la gudupapa es mía yo también salgo ya, ya, ya abre ya, mete un rebote y le pones ahí con él ¿yo para qué? yo para qué, de verdad para qué para el paleta de Tamaulipas como la paleta de Tamaulipas esto es Metronoticias de Tamaulipas 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 CC por Antarctica Films Argentina